Tuve que llevar a la niñera a su casa y vi que se había sentado en la jalea, así que la tomé de... Solo pensar en la jalea, quisiera tener ahora mismo una... Entonces, señor Simpson, admite que le tocó la figura. ¿Qué dice a su favor? Señor Simpson, su silencio solo lo incrimina más y más. No, señor Simpson, no desquite su ira conmigo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sí, señor Simpson! Es una recreación, nunca pasó.